Toca el culo, ya te lo has limpiado Porque cuatro veces te has cagao Te fuiste en diarrea, en vómito también enviado Clarita, eso me la ha de una paletica Un carrito de lo que tiene en cucharita Si quieres que lo mate, repítame la pita No me hagas eso, bro, no me hagas eso Seguimos rapeando, seguimos en el proceso No me hagas eso, bro, no me hagas eso Mire ese tatuaje que es lo que vale 200 pesos 200 pesos, 200 pesos Y yo le digo, hola, si fuera un devol Te doy con la bola Yo estoy 24 abiertos, abiertos como Lola Y ese tatuaje, man, indique una pokebola Oye, que te rebate, que te rebate No, que te rebate No, que te rebate La banda es récord 3, 2, 1 Te busco pa' que selle, te busco pa' que selle Está hablando del tatuaje, poca bola, loco Eso es de Popeye Date quieto, manito, ya yo te mate Tú estás hablando de bola, pa' eso aquí tengo el debate Te rebate, la bola, te la metes tú por la nariz Tú no coges el beat, manito, tú tienes que irte de ahí Popeye, Popeye, Popeye está aquí ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que tiene la Wii Es que yo estoy rindiendo Es lo que está hablando de que está hueliendo Tranquilo, palomo, yo te estoy entreteniendo A ti en cuatro, loco, te lo estoy metiendo De verdad, un bon night y night Yo estoy hueliendo Hace rato que eso tú lo estás sintiendo Lo estás comprendiendo Por lo poro se te está metiendo Tú me estás mirando, estás cabeceando También te estás riendo Claro, hay que reírse de todos los chistes Porque dime, dime, loco, que fue lo que hiciste Como masoquita, yo me estoy curando Calo, hermanito, los que están muy rapeando Yo lo que no salgo a la calle, mamá, huevo Con esos pantalones 3, 2, 1 Oye, llegó aquí el baquebolista En esta vuelta de la revista Yo soy el protagonista Un problema conmigo te vista Yo no estoy rapeando con ustedes Porque para mí todos son patanistas Patanistas, patanistas, así no inventes No somos patanistas, aquí no inventes Nosotros lo que no somos chivatos Como esa versión de los croquis Que te no te caches Que son dos mil euros Otra, 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 otra La única, Sarita Tarita, Tarita Y que me improviso con la perversa ahora Pero te caches Que me improviso ¿Qué?